Ojo, ojo a como empieza la conexión, ojo aquí tiramos de movimiento lateral, le pegamos 50 mil tiras en el pecho y no muere, perfecto, maravilloso Pero bueno chavales, aquí está PoliBelor y comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy os traigo una partidaza, 80 bajas, 80 bajas, casi 2KM, o sea, 2KM fail y no he conseguido ninguna, una caca de vaca Pero más de la partida, más de la mitad de la partida el mapa se destruye con una KM que consigue un compañero de mi equipo Que consigue, bueno, el paquete ayuda y le sale ahí, pero a pesar de, bueno, de no sacarme las KM que me hubiese encantado la verdad Porque, sin duda, jugué muy bien y en una de las veces, la primera vez, no recuerdo, ah, si la primera vez me matan Porque justo me pilla recargando, o sea, si hubiese tenido una o dos balas más, o sea, literalmente una o dos más Porque justo cuando me matan a mí, había un compañero a mi lado que dispara al que me mata, o sea, por haberme quedado sin balas no lo mato Él me mata y el segundo de la KM que no lo consigo es un francotirador que justo, justo me da cuando estoy prácticamente detrás de un objeto para cubrirme Y una pena, la verdad, también, y encima que me pillase un poco de imprevisto, entonces justo lo vi, me esquivé, pero no me dio tiempo Pero es una partida de auténtico rusheo, rusheando, bueno, 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 sin duda vais a disfrutar el gameplay Y os recomiendo que lo veáis porque es una partida muy buena, muy, muy buena, 80 bajas en una sola partida Y por eso os digo que os quedéis porque sé que es un gameplay muy entretenido, muy divertido Y estoy jugando con un arma diferente a lo normal, creo que nunca he subido un gameplay con esta arma Y es la Bizon, es la Bizon, bueno, esta es la primera racha de la KM Es la Bizon, que sin duda, buah, es una bestialidad, o sea, es una bestia esta arma, pero parda La he probado porque he dicho, bueno, ya que la otra vez con la Vector probándola me fue muy bien Yo voy a darle una oportunidad a la Bizon, que es el subfusil que te dan de por sí, predeterminadamente Sin comprártelo ni nada, y buah, bueno, espérate, no ¿No te dan el Bizon? ¿Te dan la Vector? Bueno, ahora mismo no caigo, pero bueno, den lo que den, tenéis que probarlo Si os preguntáis con quién lo tengo, lo tengo con silenciador y empuñadura, si no me equivoco Y si viene la Bizon ya con el silenciador incorporado, lo más probable, que creo que le he puesto el silenciador Pero si no viene con silenciador, no, no viene con silenciador, vale, creo que no he dicho nada Pero si tuviera silenciador incorporado, le pondría cargadores ampliados, pero creo que no, creo que no Así que si le encendría empuñadura, si no me equivoco Y como os digo, está bueno, ahora dentro de poco lo voy a recortar porque estaba cagado de miedo Porque ahora pillamos la bandera de A y ellos se quedan en B, por lo tanto yo me asusté Y dije, es que si me meto ahí donde está todo el respawn, me van a cepillar las orejas Entonces, esperé uno un poquito para entrar y cuando vi que un compañero se lanzó Entonces dije, venga, ahora también me lanzo yo Y me metí, me metí y aún así, bueno, empecé a hacer las cosas bastante bien Aunque ahora dentro de poco es cuando me van a matar Pero eso, si no me equivoco, era a 5 bajas de la KM y la segunda a 4 o viceversa Una cosita así, y mucha rabia Bueno, rabia, ahora que lo he contado la verdad, pero bueno De todas maneras, si queréis contarlo vosotros por si me he equivocado Pero creo que no, por favor hacerlo Aquí es la vez en que me salta la peluda esta Y me he quedado literalmente un par de balas Y ya veis que le han pegado un par de balas mis compañeros y lo han matado Así que una penita Y la siguiente, bueno, ya veréis que aquí está la KM Pero dentro de poco es cuando el siguiente Empieza la siguiente racha Que la verdad es que también me va a jugar muy bien Y yo pensaba que la podría haber sacado, pero nada Otra vez que una cosita de nada que ya veis Que es que 4 o 5 bajas no es nada, o sea, eso te lo puedes hacer con los ojos cerrados Muchas veces, muchas veces te matan en 5 o 4 veces seguidas Así que también, bueno La verdad es que muy bien Y sin duda pues es como, como veis siempre Un gameplay en el que no paro de moverme, de corretear La verdad es que fue bastante bien Había un par de personas bastante curiosas en el otro equipo enemigo Que era uno con, un francotirador O sea, uno con el traje peludo Que por cierto, no sé cómo se consigue el traje peludo Porque cuando le doy a personalizar a mi aspecto Eh, no Mira aquí la triple, bajué la peluda Eh, no encuentro el traje ese de, digamos De que francotirador, de bueno Si de un francotirador camuflado Por lo tanto Eh, no sé cómo se consigue la verdad Si se compra, si te venía con Prestige Edition O alguna cosa de esas Así que eso sabéis, por favor decírmelo Y también decirme que es subfusil Pensáis que es el mejor subfusil del juego Yo pienso que es la Emetar Como ya dije anteriormente Pero últimamente estoy subiendo de posiciones La Vector y la Bizon Aunque bueno, hace casi una semana que no juego a Call of Duty Porque estoy en una época de exámenes Y no, no me pilla, no me pilla bien Pero aún así Eh, la verdad es que ahora me da la sensación Que estas armas me van mucho mejor que de antaño Por lo tanto Eh, voy a seguir jugando con ellas Para sacar gameplay para vosotros Y voy a, aún así, probar el resto de sus fusiles Que me queda la K La MP7 o la K7 Ahora mismo no caigo ¿Cómo se llama? Y, y la otra puede ser Eh, bueno Hay uno o dos más Eh, ahora mismo no sé si es la MP7 No, no hay MP7 No, eso es la K7 Entonces no sé No sé, pero me queda pocas Y aquí está Esta, era la siguiente racha de la KM Eh, si no me equivoco Pero creo que estoy en lo cierto Y como siempre Con mis rachas súper fantásticas De Vulture Eh, centinela y perro Que van de lujo Van perfectas Matan mucho Me ayudan Aunque bueno, a veces Eh, creo que voy a jugar simplemente También a ponerme rachas de especialista Porque a veces Eh, pierdo un poco de tiempo con los perros Y con los Vulture y esas cosas Aunque también los perros muchas veces Me salvan la vida Por lo tanto, no sé Eh, pronto voy a, también voy a intentar jugar Mira, creo que es aquí donde me matan Que me cargo a esta pelotuda Y es justo uno que prácticamente Se le ve una pizquita En un momento que se asoma Me mata Entonces una penica Pero bueno Eh, si os preguntáis Eh, qué ventajas tengo Ahora mismo no caigo Pero son agilidad En fondo rápido y esas cosas Pero nada más me maten Eh, simplemente mirar A la izquierda de la pantalla Y ahí, pues Si lo tenéis en 720p O incluso en 360psb Eh, pues simplemente Lo miráis ahí Que eso Las pone Son unas 6 o así Y pone el nombre y todo Para que le echéis un vistazo Así que nada, chavales Si estáis disfrutando Hasta el momento del gameplay Que yo la verdad es que Espero que sí Eh, ya que, bueno Es una muy buena partida divertida Eh, recordad Simplemente como me gusta a mí Yo os pido siempre Que me ayudéis con unos likes Si consiguiésemos 200 Pues la verdad es que Siempre me alegráis mucho La vida Los días Y todo Chavales Aquí, mira Aquí, mira La triple Bajuela Oh, la bestia Y ahí me queda Hundo en el final Que no consigue cargarme Pero bueno Eh, pronto voy a analizar también Eh, voy a subir un gameplay Analizando A ver, me va a aparecer La mejor arma actualizada Pero fijaos Es que una locura Aunque aquí este perotudo Me mata Eh, actualizando Eh, a mejor arma del juego También hablando de más consejos Y de más puntos interesantes Que estoy pensando en hacer En el Cloudy Ghost Y cuando pueda jugaré Volveré a traer Como siempre Que tengo varios vídeos O sea, llevo bastante tiempo Sin subir un vídeo De la serie de Road to Chuck Norris Ya que no he tenido tiempo Para grabar en directo Pero nada Lo que es cero patatero Y bueno Eh, la verdad es que Me fue bastante bien Pero me mataron y tal Y aquí luego hay un momento Que el equipo enemigo Ya se está hasta las peloticas De nosotros Y decide Tirar de la táctica De alfombras Que hacen el alfombras Se tumban en el suelo Y se quedan ahí Esperando a gaza O sea, que se asome alguien En este caso fui yo Sobre todo en el pasillo Y también otro Que se pone en una esquina En el lado de una caja Arrodillado Yo macho Es que, o sea Es realmente O sea, yo pienso en esa gente Y digo ¿Disfrutáis? O sea, bueno ¿Disfrutáis? No, porque espero que vosotros No seáis de eso, gente Pero es que disfrutan O sea, es que disfrutan Uno quedándome quieto Durante 30 segundos Que maquina soy No sé qué O sea, ni te divierte Ni a lo chulo es Ir a lo loco Esa motivación Esa adrenalina que tienes Cuando vas impresionantemente rápido Y encima matas Y todo va bien Aunque a veces va mal Y da frustración Yo soy el primero que lo digo Pero, pero bueno Es mucho más divertido Hacer eso Y que estar quieto O sea, un juego para estar quieto Y apenas mover los joystick Es una chorrada Pero bueno, chavales Gracias por haber visto este gameplay Y recordar Probar las armas Subfusiles Con las ventajas Y rachas que utilizo Sin duda La bizón va muy bien La vento también Pero sin duda La mejor es la de metal Al parecer Quizás en un tiempo Cambio de opinión Ya sabéis que yo cambio Bastante opinión Respecto a las armas Quizás sea por actualizaciones O esas cosas Pero muchísimas gracias Por todo, chavales Suscribiros si no lo habéis hecho ya Sois los mejores Y 80 bajadas en esta partida Y hasta luego Adiós